Música Ahí se va a ir llegando el boludo de la semana A ver, es un problema lo del boludo Uno diría, esto está lleno de boludos Sin embargo, hay mucho hijo de puta Pero yo no quiero confundir hijo de puta con boludo ¿Me entendés? Turro, hijo de puta De eso está lleno, si hubiéramos hecho el turro de la semana No teníamos problema El boludo a veces hay, a veces no hay Vos imaginate que te llaman y te dicen del gobierno nuevo Usted va a ser ministro de Agricultura Vos pensás, bueno, voy a poder influir Estaré en las grandes decisiones Lo llamaron a este señor que se llama Bueno, nuestro boludo de la semana Luis Basterra Por ahí tenés una foto de Basterra, Mastro El martes, cuando Alberto anunció la expropiación De Vicentín Basterra no estaba ni enterado Es el ministro de Agricultura No lo acompañó en el anuncio ¿Vicentín qué es? Vicentín es una empresa agroexportadora El tipo es ministro de Agricultura No estaba Se enteró por los diarios Alberto no lo sentó al lado de él En la conferencia de prensa Ah, del aspecto de No tiene mucha facha de ministro de Agricultura El ministro de Agricultura Míralo Parece un artesano en presa Francia Hace ceniceros No sé Pero bueno, ponele que el tipo dijo No me corto el pelo una mierda Porque yo soy rebelde Como Kicillof que ando sin corbata Con el cuello así Bueno, está bien Ahora Basterra ¿Estás al pedo? Tenemos un tepe de Basterra Bien, esto que ves no es Basterra Buscando otro laburo Porque a lo mejor se puede dedicar a la música Si no es un tepe anterior Esto es en Formosa el año pasado Ahora, vení Te quiero hablar un segundo Basterra Vení, vení Acercate un poquito Sos ministro de Agricultura Debes tener tarjeta ¿No? Se lo contaste a tus amigos ¿Vos qué sos? Ministro de Agricultura Te dejo mi tarjeta ¿No? Como que sos importante Se lo contaste a tu mujer Están todos contentos Los pibes, tu mujer No podés no saber Basterra Es tu área Te están pasando como un alambre caído Basterra ¿Se puede ser tan boludo? Chao Basterra Me voy Voy, me voy, me voy